Pese a la suspensión de labores escolares a causa de la pandemia por COVID-19, los planes de construcción y ampliación de escuelas no se detienen. Y es que serán seis los nuevos planteles escolares, así como 54 aulas y 32 anexos en colegios ya existentes, los que se construirán a través del Programa Operativo Anual del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM del Nivel Básico 2021 en el estado de Quintana Roo, informó el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado, el IFECRO. La dependencia reconoció la disposición del gobernador Carlos Joaquín González para la proyección de esta nueva infraestructura educativa en bienestar de cientos de estudiantes cuando eventualmente regresen a las aulas de forma presencial. Los planteles de nueva creación estarán localizados en los municipios de Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y Otompe Blanco. En la isla de Cozumel se tiene programado la construcción de un preescolar y una primaria en el fraccionamiento Félix González Canto. En el municipio de Otompe Blanco, una primaria que estará ubicada en el fraccionamiento Flamingos. Para el municipio de Solidaridad, el programa contempla la construcción de una primaria y una secundaria en el fraccionamiento Pescadores y, por último, para la demarcación de Tulum, un plantel del nivel primaria. Para el caso de las 54 aulas, la distribución queda de la siguiente manera. 21 para Solidaridad, 20 para el municipio de Benito Juárez, 6 para Puerto Morelos, 4 para Otompe Blanco, 2 para la isla de Cozumel y 1 para el municipio de Tulum. Los 32 anexos a escuelas ya existentes consisten en cubos para escaleras, cuartos de aseo, dirección, entre otros. Y solo se tiene contemplado la edificación de un laboratorio para la secundaria de nueva creación en el municipio de Solidaridad. La dependencia aclaró que hasta el momento no se tiene el cálculo exacto de cuánto recurso económico se necesita para esta nueva infraestructura educativa, pues aún se encuentra en estudios. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.